Homenaje a la literatura antioqueña en las palabras de don Tomás Carrasquilla. Estamos leyendo Frutos de mi Tierra y vamos a comenzar el capítulo 18, que se llama De claro en claro. Pero antes, qué alegría decir este descanso, porque ya Pepa Escandón, María Josefa Escandón, María Antonieta de Lorena, gracias a Dios, ya está bien. Con Martincito Gala, ya Martincito Gala no se va a ir al Cauca, donde la mamá, ya todo está como bien, porque sufrimos bastante. Teco, pues, mientras esta muchacha dejaba de fingir ese amor, ha aparicionado en el alma y nos daba el descansito. Vamos a comenzar ahora otras penas, estas sí, bastante dolorosas. Se va a enamorar Filomena, ay, sobre todo, hasta cariño le vamos a tomar, a pesar de que ha sido tan revesera, tan ambiciosa, tan, ay, como tan maluca, pero, ay, no. Le llegó la horita de que la comprendamos. Capítulo 18, de claro en claro. Desde las once, la voluminosa tía hacía traquear la cama con más revolcaderas, un cobijarse y componerse que no le daban tregua, el calor le derretía las mantecas y todas las pulgas de Medellín se iban a saciar, cuando a tales horas sentía Filomena que una linfa de almíbar calientita le transcurría por las agitadas arterias. A no ser por unos fogonazos alternos externos, alternos internos y correspondientes. Una linfa de almíbar calientita, qué hermosura lo que dice aquí don Tomás, pues a eso se le parecía el amor. Comenzando, a una linfa de almíbar calientita, ahí salió el poeta. Bueno, todos estos fogonazos que de súbito la acometían pierna abajo, ¿acaso hubiera presentado una novedad patológica sucumbiendo víctima de una apoplejía melosa? Cada rato tenía que incorporarse y en medio de los sofocones dulzores y rascazones, un mosquito parlero, oigan pues, un mosquito parlero le rumbaba en la cabeza. Y qué cosas tan lindas y tan gratas le decía, vaya una muestra. ¿Y qué tendría de particular? No se casó a mí, se achepa cuarentona con Agapito, que apenas tenía veinticinco. Y muy bien que han vivido. A ver, él debe andar por los, estamos hablando de Césitar, veintisiete o veintiocho. Por manera que le llevo como dieciocho, siempre es mucho. Qué camisón me pongo mañana, el de paño de seda, no, ese no pega en semana. Mejor es la chaqueta elástica con la funda granate, la de las quillas de cintas. Y el papelillo de ahora, que está tan sumamente malo. Siempre le tengo que dar algo desde mañana. El pobrecito estará muy pelado. ¿Cuánto? ¿Un cóndor? Tal vez es muy poquito, serán veinticinco pesos. Ay, tan pobre y tan bien puesto. Ah, lo que es la educación. Pero él no pudo tener con los setenta y cinco fuertes que le mandé. No, no, no. Algún amigo que le prestó. Ay, valiente, pie tan lindo y tan chiquito. Y eso que las botas con que vino, se ve que le quedan flojas. Ay, tiene cara de imagen. Tiene cara de imagen. Ay, cómo se la viene afeitadito. Y tan bolonguito y tan bien repartido. Ay, pero esos ojos. Qué bonitos son los hombres ojitristes. Ay, qué bonitos son los hombres ojitristes. Si esto llegara a suceder. El silbido agudo del sereno le hace dar un brinco de susto al darse cuenta de lo que es. Da un suspiro como un quejido. Sí, hasta los serenos me están chiflando desde ahora. Estoy pensando en los huevos del gallo. Qué sufocación esta. Tendré calentura. Trata de pulsarse. No me puedo hallar en este demonio de cama. Aquí se acostó él. Pero, ¿qué es lo que tiene Filomena? Preguntó Minita desde el cuarto contiguo, donde dormía, como ya se ha dicho. No sé, niña. No he pegado los ojos en toda la noche. Tengo dolorcito de cabeza. Bastante. A eso fue la comida tan tarde. Augusto tiene agua florida en el cuarto. Nieves, Nieves, Nieves. ¿Qué es Minita? Contesta la hermana despertando. Valiente piedra esta. Levantate y anda a ver si Augusto tiene el cuarto sin llave. Y tráete la botella de agua florida, que Filomena tiene dolor de cabeza. En el nochero está. Ay, y se va y se enoja. Dijo Nieves vacilando. Está perezosa. Un fósforo estalló y la luz fue. Un fósforo estalló y la luz fue. Nieves envuelta en la colcha con los pies embutidos en las chinelas de Soche. Salió callandito. Y al instante volvió con la botella. La insomne señora se incorpora. Pero, hermana, eso le va a hacer mal. Está bañada en sudor. Pero, ¿dónde se puso así por Dios? En efecto. Por la frente y el cogote le chorreaba a Filomena un líquido hollinoso. Y el pañuelo que hacía de gorro de dormir estaba calado y con manchas negras. La cabellera se le había desteñido. Parecía una carbonera. Limpia esa hermana que va a poner imposible las almohadas. Quiere que le vaya a hacer una bebidita de cidrón y botón de naranja. Echala agua y quítate de aquí sismática. Y le arrimó un cachete. Ay, pues vamos a hacerle homenajes a Nieves, que es nuestro personaje preferido. Ofreciendo esa bebidita de cidrón y botón de naranja. Ay no, qué pesar. Ahora verá que esta le va a dar un pellizco. Empapó un pañuelo y se dio una enérgica friega por frente, nuca y pescueso. Y aspiró el remedio hasta estornudar. Bien lo había menester. Arregló el lecho que estaba como un campo de batalla. Y tornó a echarse. Pero ni la calma fue mayor, ni el sueño la coronaba de amapolas. Ay, qué hermosura. Ni el sueño la coronaba de amapolas. Y el endiantrado mosquito, el mosquito parlero, si acaso salió con los estornudos, se le volvió a colar. Y mucho más decidor que antes, oigan pues. Pues no señor, no hay que entregarse así, mais, mais. No, 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 porque gracia, yo no me voy a entregar así, mais, mais. Cuando hay realitos, se podía hacer hasta miel de abeja. La cosa se puede ir manejando con mañita. Él es tremendo, se le ve. Pero yo tampoco soy de las malbobas. Ay, Virgen Santa, como no tenga novia. Ay, figúrese cuántas habrá tenido él. Pero casamiento lo que es casamiento no debe tener. Porque no se hubiera venido. Y él, tan pobrecito, con qué diajos iba a casar. Sí, casamiento no tiene, eso es visto. Yo se lo voy a preguntar con disimulo. Ay, por Dios, las dos de la mañana, y yo que tengo que madrugar tanto, me tiene esa tienda a cantos de enloqueceme, nos amoló aquel maldito, a no ser capaz a Augusto de darle un buen susto. Y quién lo ve, tan orgulloso con las personas, el modo como recibió a César ese vinagre, tan vinagre, y César tan formalito y tan cariñoso con él. Ay, bonito que es la educación en las personas. Uno sí debía esmerarse por tratar a la gente. Ya ven a César. Ay, pero, ¿de dónde habré sacado yo estas invenciones? Un muchacho tan pisco. ¿Qué será lo que yo tengo? Me siento tan rara. Tengo la cabeza como tocando tambora. Me parece que no soy yo. El corazón está como corcoviándome. Si esto... El corazón me está corcoviando. Y esta picazón en todo el cuerpo. Será las pulgas. Valiente cosa para medrosa. Son esos pitos de los serenos. ¡Ja! Y ya han comenzado los perros también. Virgen del Carmen, mi madre, están viendo al diablo. No debían permitir perros en la ciudad. Ah, oígales esos aullidos tan horribles. Ay, ¿será que yo me voy a morir? No, 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 Dios mío. Y una convulsión nerviosa le recorre el cuerpo y se enfría hasta las tripas. Mina, minita, nieves. Grita dando diente con diente. Levántese que estoy muy mala, pero ligero. Ahora sí, gruña minita. ¿Pero qué es lo que tiene? Se oye agitación de ropas, traquido de muebles, trompicones, el candelero. Pero, ¿acaso topo pues yo los lucíferos? Murmura Nieves. ¿Cuándo había de hacer las cosas al derecho, bruta? Exclama Belarmina, levantándose también y buscando a tientas. ¿Dónde pusiste los lucíferos al mártaga? Pues aquí en el tabrete, tentando por el suelo, dio nieves con la cajita, tentando por el suelo. ¿Qué frase tan tierna? Tentando por el suelo, dio nieves con la cajita. Estregó la cerilla dos veces, tres y nada. ¡Echacá! Que vos ni pa' eso servís. Y le arrebató la caja y encendió con tanta furia que la cabeza inflamada del fósforo voló lejos. Vino otro que prendió, pero la vela yacía en el suelo, partida en tres partes. Recuerden que no hay luz. Estamos en las postimerías del siglo XIX, en Medellín. Mira cómo la volvites. Y arrojó el fósforo que le quemaba las uñas. ¡Saca otra vela que esto no sirve! Otro fósforo, lucífero pues. Y otro para buscar la vela. Con el cuarto se pudo prender y medio cubiertas con lo primero que hallaron a mano, se precipitaron a la pieza de la enferma haciendo extremos de susto. ¡A ver qué es lo que tiene! ¡Ay, qué le ha dado, hermana, por Dios! ¡Ay, muchachas, me estoy muriendo! Y manoteando con la convulsión, cerraba los ojos en el colmo de la angustia. Aterradas, la agarraban, la enderezaban, después la sacudían, le quitaban el pañuelo. ¡Pero qué le duele, niña! ¡Diga por la virgen! ¡Ay, no sé, pero me estoy muriendo! ¡No, hermana, no salga con esas! ¿Qué hacemos, minita? ¿Es cólico o qué? Filomena, presa de las convulsiones, no contesta. Y Nieves... Aquí va a meter la pata a Nieves. Y Nieves, persuadida, y que ha llegado la hora de su hermana, desparrama la puerta. Oigan pues, desparrama la puerta. Sale, golpea a la del bogotano y grita, César, César, levántese, por Dios, que a mi hermana le ha dado una cosa. Como no sabemos hablar bogotano, ¡qué pesar! ¡Ah, caracho! Pero hombre, ¿qué será? ¡Ahorita estoy allá! Nieves vuelve a entrar. Filomena ya ha abierto los ojos y mina la friega con el agua de Florida. ¿Qué fuiste a hacer? Preguntó la enferma, azorada a la atribulada Nieves. Pues fui a llamar a César. Filomena lanzó un... ¡Ay! ¡Qué horror! E instintivamente se tapó la cara con la colcha gritando. ¡No, no, 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 no! ¡Que no entre, por Dios! ¡Cerrá la puerta! ¡Cérrala! Mina obedece y a tiempo que echa la aldaba, la aldaba, César empuja. ¿Qué es la cosa? ¡Ah! ¿Por dónde entro? ¡No, César! Contesta la enferma con vol muy sana, aunque conmovida. No fue nada, vuelva, acuéstese. No es nada, me dio una cosa muy maluca, pero ya se me pasó. Es que esta nieve es tan escandalosa. Lanzando a la muchacha una mirada de aquellas. Pero hombre, reponemos, ¿qué terronera me estaban metiendo? Pues no ve, no tenga pensión. Pero vuélvase que le hace mal la salida. Esos son nervios nomasito. Dice él. Así es, mamá. Pero hombre, Filomena, yo creía que tú eras más valiente. Fricciónate con algo y arrúchate otra vuelta. No es nada, César. Fue susto nomás. Pues hasta mañana, no. Duérmete tranquila. No pienses en tonteras. Pensar, Filomena, que César estaba ya en su pieza. Botarse de la cama y lanzarse contra Nieves a sopapos y pellizcos. Fue uno mismo. Allá le pegaron a Nieves. A vos, que torcida esta. Se clama con voz ahogada. Tan alaraquienta. Ay, ay, hermana. Chilla Nieves llorando, como siempre. No me pegue. Fue que me dio mucho susto, como decía, que se estaba muriendo. Y pa' qué lo fuiste a llamar boba. Si te dio tanto susto, pa' qué no llamates a Agustín más bien. Sí, pa' que me regañara. Y el pobrecito que se desvela tanto estaba dormido cuando fui por la botella. Y si lo he despertado, calla la boca. Por todo prende la casa esta. Por todo prende la casa. Animal de monte. No te dio vergüenza que viniera César y te topara en camisa dormidora. Será por tan lindas que tenés las canillas. Tira a acostarte. Espante a mi navieja. Y ojalá vas a salir mañana con alguna bobada delante de César. Pero mira, tía, cabo. Espante. Ay, pero ¿cómo que Nieves es espante, mi navieja? ¿Cómo la queremos? ¿Qué es este pesar? El espanto salió, tragándose los hoyosos y untándose saliva en los pellizcados molledos. Si estás una montañera, dijo Minita. Si lo hubieras visto hoy, cuando vino César, salió recogida como un zarangoche con la mano estirada desde la cocina, con aquella simpleza, valiente vergüenza me dio. Esta es una vaca, dijo Filomena, muy repuesta con los sustos y las rabias. Y usted vaya, acuéstese también y déjeme la vela encendida. Entre colérica e impresionada, recogióse otra vez la agitada tía. Ay, ¿qué diría César? Por Dios, si se descuidaba un tantito la cojera, aquella figura. Esa nieve le hacía pasar unas. Que no pensara en tonteras, le había dicho César. Pues entonces, ¿qué demonios se quedaba ella siendo en esa cama cuando el sueño no le venía? A las cuatro de la mañana, se dijo, esta no es conmigo. Y de un salto estuvo en pie. Vistióse lo blanco, se fue a la antesala con todos los útiles de tocador. Entreabrió la ventana y apenas fresca, se dio un lavatorio y principió la ardua tarea de teñirse de nuevo y de corregir todos los desperfectos que el copioso sudor y la mala noche le habían ocasionado. A punto estuvo de que la volviese el trastorno al mirarse en el espejo. Ya quisiera ella que el tiempo tuviera pescuezo para tener el gusto de torcérselo. Pero a medida que afeites y menjurjes iban apareciendo en el rostro y cabellos, le iba colando al alma un vientecillo de contento. Al fin, no quedó retoque por hacer. Estuvo felicísima en la ejecución. Jamás se sintió tan artista. Se contempla bien y la inspiración le viene. derecho de la carrera y cerca de las orejas se saca con mucha mañita unos pelos de la pelmazado tocado. Toma luego unas tijeras y en menos que canta un gallo estuvo con unas tenacillas de alacrán a modo de proyecto capulesco. Fascinada con el efecto, corre a la cómoda, saca una redesilla de añeja usanza y aprisiona en ella la apocrifa moña. Ahora sí, Cesarito, de mi vida, afórrese. Paréntesis. Homenaje a las redesillas que usaba mi mamá. Ay, qué hermosura delicadísima. Donde ese cabello negro tan hermoso sin moña apocrifa. Qué pena, pero mi mamá no tenía pelo postizo. Entonces eso se quedaba ahí como esas onditas de las redesillas de antes, un homenaje al recuerdo de las redesillas que usaba la madre y la tía Teresa. Sigue don Tomás. Pusose la mano en la cintura como se estilaba antaño para bailar vueltas. Irguióse remeneando la monumental cadera y con gracia encantadora hizo ante el espejo el ensayo de cinco o seis dengues a cual más hechicero. Pero miren pues a la prendera. A las cinco de la mañana salió ya vestida y vertió en el desagüe del patio la terrible mixtura de su taza de baño. A las seis estaban en el almacén. Era sábado. En un instante hizo barrer y sacudir tocándose antes con un gran pañuelo por no desperfeccionarse con el polvo. El muchacho barrendero le arregló lo alto y ella misma encaramada en un taburete iba ordenando lo de más abajo haciéndolo con tanto primor que ni el propio Agustín. Compuestos pues los cachivaches y trevejos dobladas y puestas a codal y escuadra todas las ropas echa a la tienda unas platas echa a la tienda unas platas se sentó la negocianta a descansar dejando para el mediodía el arreglo del piso superior prendas depósitos de vinos y demás. El desvelo la tenía un si es no es sonámbula veía candelillas en el aire ahí cuando no está enamorado veía candelillas en el aire le oscilaban los dibujos de zarazas y pañuelos homenaje a la palabra zaraza le oscilaban los dibujos de zarazas y pañuelos pero el pensamiento volaba muy lejos luminoso sereno irisado tal se encumbra en nuestros pueblos antioqueños la noche del santo titular el globo aerostático que deja a los mirones noquitiesos noquitiesos y vaya en gracia la comparación y que bellas lontananzas alcanzaba la soñadora que bellas lontananzas si algún empeñador empeñador acierta comparecer en los momentos del ensueño topara a la prendera blanda de corazón como unos algodones todos y perdón la cien el perdón con mi canción importuna si te pido algún consuelo cantando con lo cual es lo bajo el fulgor de la luna la luna será testigo de mi canción playera si estás soñando conmigo con el alma te bendito mi sulta y te sinceras siempre a tarde y a mañana yo lamento mi fortuna tan solo tengo una hermana tan triste como lejana la hermosa y pálida luna vuelve a dormir mi morena no vengas pena ninguna duerme gentil a su cena que yo cantaré mis penas bajo el fulgor de la luna capítulo 19 los baúles volvió a casa a las 10 el bogotano después de mutuos informes sobre el estado de salud y del modo como se pasó la noche principió a dar bromas a filomena con motivo del patatus esta entre siniego o confieso sostuvo la charla muy amable y sonreída cuando acababan de almorzar llegó el equipaje de César y las tres tías salieron con él hasta el portón nueva sorpresa de la protectora al ver que los baúles eran unos mundos muy ventrudos papujados de tapa con doble cerradura reforzados con tiras aforradas en reluciente latón y todos ellos resguardados con unas placas azules que hacían visos como marquesitas caramba con la carga don César dijo filomena en tono de zumba resuelta vengarse de las bromas referidas pero se trajo a todito bogotá los que tienen de estos baulitos ahí va el provee de uno cora mucho que sí que creías no dejé ni el Capitolio eso es mucho chorro ni el Tequendama ala el arriero sudoroso dando esas aspiraciones de cansancio que parecen silbidos entró con el sobornal formado de dos paraguas y tres bastones y luego descargó los baúles en el cuarto de César era el tal arriero y pongamos cuidado esta descripción de un arriero que hermosura era el tal arriero un envigadeño de la cepa de esos de cara escultórica barba nazarena rejo y músculos de atleta con el mugriento sombrero hacia atrás la mulera al hombro una como chamarra de lienzo gordo larga por delante y sin mangas teresiado el enorme guarniel la hoja rialera al cinto la camisa de diagonal remangada hasta el codo desnuda la una pantorrilla medio cubierta la otra por amplio calzoncillo que salía del recogido pantalón todo el hombre salpicado de barro era un valiente tipo de antioquia hermoso si los hay barajo mi don exclama dirigiéndose a César me engañó miserablemente vea la mulita viene muerta y así na mismo ha pasado con las otras que les hemos echado los baúles si hubiera imaginado lo que pesaban estos malditos ni por cien pesos se los saco me comió mi don por cuánto te comprometites le pregunta Filomena por quince chiquitos que le parece pues el engañado es otro con este tiempo tan bonito que está haciendo no vale eso María Santísima doña Filomena pero vos y tu hermano no nos han sacado carga de losa mucho más barata calcule carga tan manual ahora estos púlpitos de baúles vea mi don siempre me tiene que encimar aunque sea un peso este si está distraído exclama Filomena sacando un rollito de billetes que había llevado para darle a César toma los quince pesos y deja tu bulla no, no habla perrumpe el señorito yo cubro eso no te pongas tú y va sacando la cartera eso si no esto corre por mi cuenta alegó ella quitándole la cartera César se resigna pero mi doña insiste el embigadeño siquiera cuatro reales si me debe encimar toma y déjate de neciar contesta ella mi festiva trato es trato a usted pa fregada a usted se la comerán las nutrias pagado y despedido el arriero procedió César al abrir el equipaje ay Dios mío las tres tías le rodearon corcheas de pachulí y semicorcheas de esencia de rosa llenaron el cuarto no bien giraron las tapas de los baúles apareció primero la sombrerera de cuero y correaje con el cúbilo y el coco color de idem la caja del claque enseguida después los tres pares de calzado los gemelos de teatro y unas cajas de cartón todo esto dice César sacando los cartones son encomiendas de las hermanas de mi señora Chepa la amiga de mamá ¿no? señoras más pechugonas metiendo las dos manos asió por el montón de ropas y descubrió el fondo casi todo él eran manzanas y César fue repartiendo ay qué cosa tan linda por Dios gracias César pero huela hermana huela y verá exclamaba Nieves entusiasmada pero cómo habrá de esto en Bogotá no tanto Alita repuso César a veces da trabajo conseguir sí yo pensaba que eso era ya como las guayabas por aquí está boba le dice Filomena entre brava y risueña César fue sacando del otro baúl y poniendo con cuidado sobre la cama los vestidos nuevos o lientes aún a sastrería con los cuales venían muy bien envueltos en papel de seda los guantes negros los blancos y los de color luego volteó la trampilla de la misteriosa tapa y un alud de puños cuellos y corbatas se desgajó ay Filomena estaba visca de ver aquel lujo pues aunque Agustín tenía mucha más ropa no era de tanto gusto como la de César no señor no obstante notó que lo que eran trapitos interiores escaseaban no poco por fin encontró César César que nos cae gordo los regalos de mamá para Filomena uno a modo de guarniel hecho de soles de maracaibo sobre fondo rojo que en lugar de orejas tenía lazo de cinta para Agustín una relojera de cuero hornada de capullos de rosa con pétalos de seda y cuajado follaje de cuero también para Belarmina y Nieves dos indias de una cuarta de grandes con sus cestos en la cabeza muy bien plantadas en sus tablitas y tan realistas y primorosamente fabricadas que sólo se sabía que los vestidos eran trapo pero las indias imposible adivinar de qué material estaban hechas porque parecían gente de verdad con pelo arrugas uñas y todo grandísimo fue el contento de las señoras con los presentes pero que curia tienen por allá para todo decía Filomena Juanita misma hizo el guardacamisas Nieves dejó su india y tomó el guarniel metió la mano en todo el fondo lo examinó atentamente y dijo yo estaba pensando que guardacamisas era una cosa como un baulito chiquito pero a lindo no las dos hermanas le lanzaron a nuestro personaje preferido unas miradas como cuatro escopetas tan descaradas pero vean estas viejas dijo Filomena tomando una india por disimular la patochada de Nieves mismamente parece que resuellan y que van a hablar veanle esos ojazos quien las hizo César no sé Ala respondió el interpelado sacudiendo el fondo del baúl allí hacen eso primoroso si vieran los tipos del pesebre de espina eso es lo más chirriado Agustín abrió y Filomena fue a llevarle la relojera él recibió el regalo con displicencia y lo tiró en la mesa sin decir palabra ay no te parece muy bonita preguntó ella con más cólera que admiración no te parece pues que te hagan huevos yo pa que eso le fue un puño el señor pues la deberías agradecer siquiera más que no te parezca bonita porque es un cariño de Juana hartas niguas que te sacó harto que te remendó cariño ay 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 a mí si me comen con sus cariños este sí es el que se ha puesto y vos de cuando acá tan querendona yo yo siempre he querido mucho a mi familia vos sí a la vista está que lo digan las muchachas que lo diga yo ahora que estoy enfermo calla la boca que vos sos un desagradecido un grosero y vos y vos tan educada anda echa finuritas con ese papelero que mandaste a extraer y déjame en sana paz letra estirria no vociferó la señora con los ojos brotados y en ademán de pecar no lo querés porque es pobre porque te parece que te va a comer algo pues no te dé miedo sabes y entendés que César no necesita de ti para nada lo oítes para nada porque yo también tengo plata oítes pues anda hacelas todas si estás tan generosa pues si me da la gana se la doy casualmente que la gané con mi puño y casi se lo metí en los ojos al hermano y si no se la doy lo enseño a buscarla como te enseña a vos a ti sos sinvergüenza a gusto fuera de sí no sólo por los insultos sino también por el tratamiento de ti que él tenía por la mayor de las injurias gritó quitadía que vieja del demonio anda frega al infierno ay 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 la palabra vieja chirrió en el corazón de Filomena cual la marca encendida sobre la piel de la res y como una hiena se lanza sobre a gusto para acabar con él más de repente se contiene recuerda que César está en casa que puede oír y sin articular palabra porque la rabia se lo impide sale precipitadamente derecho a la antesala donde a pesar de la exaltación espera que le pasen los temblores por vez primera en su vida se le ocurría moderar los iracundos arranques y en verdad lo principiaba mal pues a poco más salía ya me dio repuesta guardó las manzanas en el guardacamisas y fue a colgarlo de dos clavos sobre el espejo de su mesa de baño pero al ir a colocarlo se vio en el espejo y el guardacamisas se le desprendió de las manos y botes polveras adornos derribados por las dispersas frutas cayeron al suelo y se volvieron trizas no reparó en el daño que iba a reparar si se había visto en el espejo en ese maldito espejo que tan linda la reprodujo a la luz de la vela y ahora tan medrosa tanto que de pura aturdida largó el saco lo que era hacer las cosas de noche lo que era hacer las cosas de noche pues no tenía una mejilla con un parche que ni bledo mientras que la otra lucía los suaves tintes de una rosa ruborosa y la capul y ese enemigo de redesilla estaría dormida seguramente cuando se había puesto aquella figura ay César la había visto así maquinalmente recogió las manzanas y los restos de las cositas y cerró la puerta azorada impaciente se puso al tocador pero ni acertaba con los ingredientes ni con el medio para igualar aquellos rocicleres aquellos palorita montañera tan rica rocicleres un desaliento abrumador la tomó se sintió vieja lo que se llama vieja su fealdad se le triplicó y el ridículo el ridículo ojo a esta frase también hecha de don Tomás y el ridículo con toda su pesadumbre pasó sobre ella el espacio de un segundo y la dejó prensada el ridículo con toda su pesadumbre al estricote medio se arregló se quitó la red de silla y salió ¡oh César! gritó ya en el corredor mientras sacudía el pañolón con ambas manos por delante de la cara maniobra que le inspiró el temor de que César se la viese César vístase y salga a conocer a Medellín yo voy a la tienda hasta el lunes no principie no principie hasta el lunes descanse algo pero hombre ¿con qué principias dando mi asueto? famoso contestó él desde el cuarto sí, váyase a pasear hoy no hay que hacer allá yo voy a medio a arreglar algo que eso está de la vista de los perros a viento de la mañana que va robando en su vuelo la esencia pura y temprana que el avión de Salosana despide va por el cielo aliento de la mañana que va robando en su vuelo la esencia pura y temprana que el avión de Salosana despide evapora al cielo y vi la brisa armada con tu murmullo de Salosana que ella es mi ilusión dorada y que es mi pecho grabada como a mi vida la voz como a mi vida la voz vida la suerte que te enamora y que aquí viento Espera Vete en tu curas carrera Sobre la risa y las flores De la loma y la madera De la mezcla y la riquera Al ángel de mis amores Estamos leyendo Frutos de mi tierra De don Tomás Carrasquilla Tan saboreada Esta lectura Como nos vuelve a esos tiempos Estamos en el siglo XIX En Antioquia En Medellín La vieja Y estamos entrando a estos personajes Filomena, César, Nieves El arriero, Belarmina Minita El capítulo XX Leña seca Continúa Con todos estos desvarillos Este derecho a defender el ridículo Que es el enamoramiento Como decía una amiga Tengamos el derecho a defender el ridículo Leña seca Ay pobre Belarmina Hasta ya la estoy empezando a querer No estaba para nada Ni para vender siquiera Una mujer le hizo varias compras Y Filomena Se quedó sin saber Si le había pagado o no Equivocaba el precio De los géneros Y no acertaba con ellos No pudo más No pudo más Cerró las puertas Y subió al segundo piso Donde se acabó Y se acabó de componer Las pinturas Y el peinado Cansada Con la respiración Anhelosa Falta de aire Abrió un balcón Y se apoyó En la baranda Luego Acercó una silla Y se recostó Aquí la vemos En la página 184 Dibujada Magistralmente Por el maestro Horacio Longas Cuyas ilustraciones Acompañan La edición De este libro Que los balcones Tenían Muy buena divisa Vivía diciendo Augusto Pero nunca Filomena Se había fijado En ello Ese día Sin embargo Tendió La mirada Por tejados Y torres Por tierra Y cielo Deteniéndola Aquí Y allá Y encontrando En todo Una belleza Que jamás Notó Una Solemnidad Que la Entristecía Más Uy Don Tomás Por Dios Se enamora Y comienza Tristeza Una solemnidad Que la Entristecía Más Sí Todo era muy bonito Sin duda La ciudad Los campos El cielo El cielo tan limpio De ese día Pero ¿Eso para qué? Y eso que por primera vez Vio Lo que estaba al frente ¿Eso para qué? César Era un imposible Que injusticia Se veían Los hombres Si les daba su gana Podían querer a la reina Aunque fueran viejos Y una triste mujer Porque tuviese de 40 para arriba No podía querer a nadie Vea pues Filomena Se profundizaba En la negrura De esta injusticia Protestando y rabiando Sin embargo Su razón le decía Que alguna Había en esto Y después de todo No era de ayer Que ella se pintaba Las canas Por otra parte César estaba joven Y era tan lindo Pero Poniéndose en los casos Esas canas Podían No ser cosa de vejez Pues Desde los 30 años Ya habían principiado Y antes de los 37 El elemento blanco Prevalecía sobre el negro Luego Por esta parte Pues no eran canas de vejez A mucha gente Le salían jovencita A ver La gordura Y la pata de gallina Y esas otras rayitas Que se querían formar Por ahí en la cara Pues no Cualquiera podía Ajarse Por la menor causa Sin ser por ello viejo Y en cuanto a la grasa Cuántos no eran gordiflones Desde pequeños Sobre todo 46 años Largo detalle Más que fueran Bien poco querían decir Cuando uno se sentía Joven por dentro El intelecto de Filomena Encaminado siempre A los negocios mercantiles Amaestrado en las especulaciones Y cálculos del oficio Saltaba ahora De su órbita Inopinada y violentamente Para venir a tratar Una para ella Novísima cuestión Y tanto como lo era ¿Cierto? Que Filomena aspiró Siempre a compartir Con alguien Su ternura Aspiró siempre A compartir Con alguien Su ternura ¿Cierto? Que para ello Se consideraba Con buena vocación Pero sea porque en su vida Fuese solicitada Para novia Sea porque sus facultades Afectivas No se hubieran referido A determinado varón O bien porque no hubiera estado Tan en propincua Propincua ocasión Como la que en la actualidad Se le presentaba Concesitar Es lo cierto que el corazón De la ocupada jamona Jamás se vio Tan quebrantado Por achaque de amor Como al presente Aunque súbita La pasión Se presentó Tan al destape Y tan franca Que Filomena La definió al punto Aquello fue un tiro De salteador Que la hizo despertar De su sueño De cuarenta y tantos años Todo ese tiempo La calculista Había subrogado A la mujer Oigan pues Todo este tiempo La calculista Había subrogado A la mujer Ahora la mujer Se alzaba Poderosa Reclamando Sus derechos Con el empuje De una ternura A largo tiempo Reprimida Ternura Fermentada En Filomena Por un temperamento Nervioso Que a los últimos trotes De la segunda juventud Presentaba Sus ribetes De histérico César fue Para la vejancona Un verdadero reactivo En esa explosión De sentimiento Obraban Arrebatos Y languideces De una fiebre Algo más que juvenil Aunados a internecimientos Compasivos De amor de madre A todo lo cual Se agregaba El deslumbramiento De la novedad La alteza Del ídolo Y la necesidad De afectos Arreciada Por la vejez Todas estas notas Que bien Que malas Distinguió Filomena No obstante El rebullicio Corporalmente Hablando Se sentía A punto De caer Redonda Y el alma Suspendida Del cielo Se mareaba En las congojas Del que anhelara Asir Lo intangible Ella iba a cometer Quien sabe Que disparate A darle a César Motivo Para que pensase Mal de ella Y a las gentes Para que la denigrasen Era preciso Moderarse Tener mucho juicio Tal le decía La razón Esa razón suya Tan certera En ventas Y compras Y tan serena En usuras Pero Razones Con un amor De esa clase Eso sí que no Señores Por ventura No era Filomena Señora de dineros Dueña de muchos bienes Pues todo Sin escatimar Nada Todo lo haría Por César Fuera suyo El mundo entero Y César Lo tendría Mujeres más jóvenes Hermosas Como el sol Encontraría Pero que lo amasen Como ella Imposible Lo que a ella Le faltaba En la vida Eso que el dinero Con todo su poder No alcanzó a darle Eso Era César Pues César Tenía Que ser suyo ¿Cómo? De cualquier modo Con tal de conseguirlo Un mes Un día Una hora Y después morir No importaba Pero el matrimonio El matrimonio Poseerlo de por vida Ser de ella sola Sola exclusivamente Sin que ninguna otra mujer Tuviera derecho a quitárselo Eso sería el cielo Ante esta idea Sintió que resucitaba Mejor dicho Que vivía Un escalofrío De felicidad Recorrió su cuerpo Un escalofrío De felicidad Convulsa En agitación Cuasi celeste Se levanta Y torna A apoyarse En el balcón En agitación Cuasi celeste No, no Ella no era una vieja Ella sentía La plenitud de la vida Las fruiciones Juveniles Del corazón El suyo Se había fundido Y por una Copelación Desconocida La escoria Se había eliminado No quedando Sino riquezas ¿Por qué era ella Si tan brava Con la gente? ¿Y por qué tan injusta Con sus hermanitas? El pobre Augusto Estaba Que enojado Con ella Y con cuánta razón Y la plata De Virgen Santa Si César supiera Pues nosotros Si nos acordamos La plata Que le robó A las hermanitas Todo el baúl De la mamá De la señora Mónica Que se lo llevaron Estos desgraciaditos Para ellos solos Nosotros Si nos acordamos Todo En el negror Del pasado Alumbrado Ahora De repentino Resplandor Vio tan viles E infames cosas Que Filomena Sintió un oleaje De vergüenza De sí misma Ese bochorno Del alma Tanto más acervo Que sólo lo presencia El testigo interior Del yo Todas sus máculas De mujer codiciosa Una enredada En otra Se le presentaron En un instante Todas eran feas Muy feas Pero su máxima culpa Lo que en su Instinto de mujer Encontró más degradante A los ojos de César Fue La conducta Con Las palmas Hay acordémonos Si él llegara A saber Lo de los pasquines Lo de los insultos No diría Que era una mujer así Poco más o menos Y comida de envidia Seguramente que esto era La nota más marcada De vejez rabiosa Y de ello Precisamente Tenía que curarse Para aparecer Delicada Ante César En el hervor Del pensamiento Las enojosas Reminiscencias Con toda su mugre Se fueron apartando Para tornarse En cachaza La pasión Burbuja central Base del sistema Obraba Obraba Cada vez más potente Reventándose Difundiéndose En el remolino De la ebullición Se trataba Del gran problema ¿Qué hacer Para que César Lo supiese todo? ¿Tendría ella Que declararse? ¿Tendría que Requerirlo De amor? ¿Llegaría Él a sentir Por ella Un lápiz Siquiera Un remedio De lo que ella Sentía por él? Probablemente Que no Pudiera ser Que César No adivinara Pudiera que sí Pero Fuese por adivinación Fuese por declaratoria Era necesario Que lo supiese Era preciso Que de su corazón Volara una chispa E inflamara El de César Como una yesca De un modo O de otro Ella tenía que Enchuflarle Ese amor Si no Sería la locura El acabo De todo ¿Quién sabe qué? A otro Tal vez Se atrevería A decírselo Pero a César No mío Ni por escrito Una Angustia Indecible La Acometió Y ahí La dejamos Mirando Contemplando Los techos Limpios De Medellín Mientras nosotros Nos quedamos A la orilla del río Con Obdulio y Julián Lleva el sol y par de plata Y son dos males Son ríos Y sepulten tus arenas Los secos de mis suspiros Y aquella mujer que adoro Y que causa mi martirio Viene a bañarse Tus olas y de tus cuantos sufridos Lleva el sol y par de plata Y son dos males Un río Y sepulten tus arenas Los secos de mis suspiros Si aquella mujer que adoro Y que causa mi martirio Viene a bañarse Tu sola Dile Tu cuantos sufridos Que así como la corriente Con que riegan los plantillos Y el pensor se encia mi llanto Por sus recuerdos queridos Los álamos que en la orilla Dan a las flores al río Son también mis Confidentes Y de mis penas Testigo Que así como la corriente Con que riegan los plantillos Y el pensor se encia mi llanto Por sus recuerdos queridos Los álamos que en la orilla Dan a las flores al río Son también mis Confidentes Y de mis penas Testigo Que así como la solución Son también los hermos